Cuando la noche se oscura y los candiles no alumbran Cuando mis ojos se nublen y los amigos no estén Cuando la lluvia me empapen y las puertas se me cierren Y las nieves de diciembre cubran de blanco mi cielo Cuando me duela la vida y hasta el tiempo me condenen Cuando el corazón se llene de los recuerdos de ayer Cuando la ilusión se muera y se abran las heridas Y no encuentre la salida Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Solo tú tienes la llave de mi vida El que cure y alivie mi serigida Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer El que llena de alegría a cada hora El que llega me mira y me enamora Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Solo tú tienes la llave de mi vida El que cure y alivie mis heridas Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer El que llena de alegría a cada hora El que llega me mira y me enamora Tú serás mi amanecer El que llena de alegría a cada hora El que llena de alegría a cada hora El que llena de alegría a cada hora Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer